Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mircha Cruz del canal de CryptoManMX y este es otro video donde les voy a enseñar, me parece que una de las inversiones más significativas que he visto en el mundo de las criptomonedas, bastante, bastante interesante. Imagínense ustedes, normalmente los bancos a nosotros nos dan el 4% anual, el 4% de nuestra inversión nos lo dan los bancos pero tienen que pasar un año, ¿ok? Imagínense, ya hemos hablado de diferentes plataformas que nos dan, por ejemplo, el 1.4 iCenter, por ejemplo, diario, es algo impresionante en comparación con los bancos, claro que ahí tienes la desventaja que no tienes todo el dinero pues en el momento que lo requieres, ¿no? Digo, se entiende porque ellos tienen que operar con capital, tienen que hacer las inversiones, es totalmente entendible y la verdad los beneficios son muy reales, son muy insignificativos, pero imagínense que hay una plataforma en la cual ustedes van a poder tener hasta el 10% pero diario, diario, ¿ok? Digo, iCenter también nos lo da diario, es la parte muy cañón a los bancos, pero imagínense que ustedes tienen hasta el 10% diario en esta plataforma o el 5% dependiendo la inversión que ustedes hagan. Bueno, aquí vamos a hablar exactamente de eso, Jobit, Jobit.net es un exchange que ya lleva bastante tiempo en el mercado, me parece, creo que un año y actualmente Jobit está en el lugar número 37 en el CoinMarketCap que es algo pues fregoncísimo, hay muchos exchanges, muchas casas de cambio a nivel, esto es a nivel mundial y ellos están en el lugar número 37, son un exchange ruso, una casa de cambio rusa y fíjense lo que honestamente descubrí hace poco gracias a un amigo, en esta parte donde dice Investbox, ustedes van a poder elegir, miren hablando de iCenter, esa gran plataforma, ustedes aquí van a poder elegir de entre diferentes monedas, una moneda en la cual ustedes van a poder generar una rentabilidad diaria de estos diferentes porcentajes. Voy a hablar ahorita de la más cara, pero la que deja unos beneficios impresionantes, fíjense esta, Lisa, la moneda Lisa, es una moneda que si ustedes la invierten en esta plataforma, ustedes van a tener una rentabilidad diaria del 10%, ok, ahora algo muy importante, en el caso de Lisa, Lisa, para poder hacer esta inversión necesitas 2 millones 500 mil monedas, lo cual sí, honestamente sí es una inversión significativa, si yo escribo aquí en el market, le pongo Lisa, nos va a salir, wow, el volumen impresionante que tiene Lisa diario, esto es en Bitcoin, entonces fíjense, y el precio de una sola Lisa que es de 16 satoshis, entonces vean aquí, si yo le escribo aquí en Lisa cuánto es 2 millones 500 mil, como vemos 2 millones 500 mil es 0.4 Bitcoin, que 0.4 Bitcoin pues sí es una inversión significativa, honestamente, 0.4, y es de 3.044 dólares en este momento, o como está el Bitcoin o como está Lisa, ok, ahora, si a nosotros nos da el 10% diario, el 10% diario de eso sería 0.04 Bitcoin, imagínense diario todos los días ganar 304 dólares, ok, sí, está increíble, la verdad es que lo ves así y dices, oye, está impresionante, sí, yo lo sé, pero fíjense, imagínense ganar eso diario, diario, ok, sí, la inversión es choncha, es algo grande, pero imagínense ganar esto diario, y no solamente ganarlo, imagínense que eso, esa cantidad, la pueden ustedes, en cualquier momento, sabes que tengo una emergencia, o sabes que, este, pues quiero sacar mi dinero, nada más porque sí, ah bueno, sin problemas, ¿por qué? porque con Yobit, ustedes le dan aquí en Investbox, y van a poder hacer, retirar el dinero en el momento que ustedes lo requieran, aquí en Investbox, como ven, cuando ustedes le ponen ahí en Lisa, sabes que ya tengo el mínimo, que aquí no sale el mínimo, en Lisa yo ya tengo los 2.500.000, entonces aquí para introducir tú le pones 2.500.000, que es lo que vas a dejar aquí en la inversión en la plataforma, tú le das clic aquí en Invest, y entonces aquí se te hace un nuevo record, un nuevo investment, y entonces aquí te va a decir el porcentaje, aquí te va a decir todos los datos, aquí te va a salir una cuenta regresiva, si está por ejemplo aquí Daily, aquí dice Daily, aquí te va a salir una cuenta regresiva de 24 horas, y cada 24 horas se va a dar ese 10% en el caso de Lisa, y entonces tú vas teniendo esa ganancia, para tú poder retirar, tienes que cancelar, aquí el plan, retiras lo que te haya dado y lo puedes volver a generar, o la otra, sabes que ya no necesito el dinero ahorita, quiero que me siga generando y generando y generando, y además al siguiente día, si tú lo dejas, no te va a dar nada más el 10% de esos 2.500.000, te va a dar el 10% de 2.700.000, me parece, eso es lo que te daría el 10% de esa inversión ahora, o sea, ya estarías ganando más, eso es lo impresionante, ¿por qué? porque tú lo sigues aquí, ok, si tú sigues ganando cada vez más y más, ahora sabes que yo quiero sacar pues la parte de mis ganancias, sin problemas, aquí tú le pones Cancel, o Stop, algo así, entonces aquí te va a salir esto, yo ya le hice con otra moneda que es Pex, yo ahorita no tengo esa cantidad de Lisa, para poder invertir, entonces le hice con otra moneda, ahorita les voy a enseñar otras monedas que yo considero buenas, en base a su volumen, entre mayor volumen tengan diario, considerenlo como una mejor moneda y que se estable en el precio, fíjense cómo yo le hice con Pex, miren, fíjense, vamos a buscar aquí Pex, en esta, que me parece que está, aquí Pex nos dice mi inversión, para que tú puedas invertir en Pex necesitas 25, 25 Pex y te vamos a dar un 5% diario de Pex, algo muy importante, si vemos ahorita aquí en Pex, por ejemplo, fíjense cómo su volumen sí es muy bajo en comparación a Lisa, ok, entonces yo le doy aquí, aquí clic en Pex, y fíjense cómo aquí nos dice el precio que tiene Pex, como ven, no está tan mal, o sea, es relativamente estable, inclusive va a la alza en los últimos 7 días, y fíjense cómo aquí su volumen es más o menos, de hecho, su volumen ayer fue mucho más alto, yo creo que llegó hasta los 30 Bitcoin, ahorita de 5.96, si es de menos de un Bitcoin la moneda, no la elijan, simplemente no vale la pena, tiene que ser más de 2 Bitcoin por ahí, para que pueda considerarlo invertir, entonces fíjense cómo Pex nos dice, ok, el mínimo para que inviertas en mí es de 25, y entonces esto, esto es lo que nosotros que tendríamos que invertir en Bitcoin, para nosotros poder hacer una inversión en Pex, que es de, pues es muy poquito, en realidad, solamente 21 dólares, como ven es bastante menor su inversión en este caso, sin embargo, la estabilidad, que es lo que nosotros buscamos aquí, que la moneda es estable, ok, de hecho, inclusive, una mejor inversión que Pex, yo digo Pex porque es la que yo elegí, consideré buena, pero honestamente, pues, ahí va, o sea, no es mala, pero me parece que es de las, pues, como de las mejores en las que se puede invertir, pero hay otra que creo que es un poquito, un poquito mejor, como vemos aquí, miren, hay diferentes monedas, esta, por ejemplo, esta es BRH, ahorita vamos a hablar de esa, que esa es la que yo considero que es mejor, fíjense cómo yo ya hice mi inversión de Pex, cuando tú, como lo dije hace ratito, aquí yo hice mi inversión de Pex, hice dos inversiones de Pex, aquí las podemos ver, invest, invest, aquí podemos ver las ganancias que me dieron, aquí están las ganancias para que vean que, que sí es real, donde dice payment son las ganancias y decidí retirarlo para también demostrarles que sí se podía cancelar el plan, lo cancelas y después ya, tú lo tienes tu dinero en Pex, ok, ahora lo que tienes que hacer es convertirlo a Bitcoin, aquí tú le escribes, aquí está BTC, aquí está Pex, aquí en Pex, haces el, bueno, vamos a ponerle, y como vemos aquí en Pex, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero vender, quiero vender, tú dices cuánto vendes, si quieres nada más vende la ganancia, que en este caso creo que fueron tres o cuatro Pex, tú le pones aquí el número y te da aquí tu ganancia en BTC, yo decidí vender, vender todo, porque me quiero pasar ahora a BRH, que es la otra moneda, pero miren, aquí, como ves, tú ya, tú vendiste, ya tienes ahora BTC y entonces ya lo puedes mandar sin ningún problema a tu wallet, yo lo que hice es que lo convertí a LTC, a Litecoin, porque es un poco más barato el enviar dinero del exchange, de Jobit, a mi wallet y entonces lo transformé a Litecoin, como ven, aquí en Bitso, que es mi wallet, aquí podemos ver cómo ya se completó, fíjense la fecha, eso lo hice hoy, ok, y aquí podemos ver cómo efectivamente se completó la transferencia, es decir, si es real, si está pagando, aquí lo podemos comprobar, inclusive vamos a ver la hora en la que nosotros pasamos, aquí tenemos las transferencias, como ven, aquí está el retiro que hice, de hecho, vean la fecha, es el retiro que hice, como les digo, primero era Pex, de Pex lo transformé a Bitcoin y de Bitcoin lo transformé a LTC, para que me costara menos la transacción y aquí vean la fecha, y aquí vean la fecha, ok, entonces para que vean que si es real, si está pagando Jobit, si está funcionando este plan y la moneda en la que yo les sugiero que inviertan, porque por su volumen y su volumen y su estabilidad en el precio, principalmente es Lisa, Lisa, pues está impresionante su volumen, creo que es de más de 60 Bitcoin, híjole, wow, no, me quedé corto, fíjense el volumen de Lisa, es increíble, son 742 Bitcoin, wow, o sea, la inversión en Lisa es algo genial, si tienen el capital, háganlo, en verdad, háganlo, no se van a arrepentir, ok, ahora, y la otra, la que yo les recomiendo es BRH, porque BRH, véanle, el volumen que tiene, bastante significativo, 65 Bitcoin, ok, que más o menos ya está, ya ha mantenido este volumen, más o menos lo ha checado durante 3 días y lo está manteniendo, entonces, esa es la otra opción, yo creo que antes que PEX se podría hacer mejor BRH invertir, aunque la inversión en BRH es un poquito mayor, parece que es de 200 dólares, algo así la inversión, ya saben cómo se hace, un pago acá otro de Litecoin, entonces, ya saben, ustedes agarran, ponen en wallet, en wallet, depositan primero en Bitcoin, ok, de su wallet externa, depositan acá a la wallet de Jobit, entonces, ustedes tienen su wallet de Jobit, hacen el trade entre la moneda que ustedes quieran invertir, cómo escoge la moneda, le dan clic en Investbox, y aquí en Investbox van a irse aquí, van a escoger la moneda, yo les recomiendo, como dije, está BRH, yo creo que es mejor BRH, sería el orden así, primero Lisa, luego BRH, y luego PES, que fue la que yo invertí, si encuentran otra, a lo mejor para cuando vean este video ya hay otra opción que tenga mayor volumen, siempre deben de fijarse en el volumen y la estabilidad de la moneda, ok, siempre eso es lo más importante, la estabilidad de precio me refiero, ok, entonces, y les digo, imagínense, imagínense que ustedes puedan ganar esas cantidades diario, el 5% de su inversión diario, visto desde el punto de vista de esa moneda, o sea, si ustedes dicen, a lo mejor, oye, es que al día siguiente, pues retiré y en realidad se hizo menos, bueno, porque bajó la moneda, eso ya no es culpa de nadie, pues fue el precio de la moneda, fíjense mucho en el precio de la moneda, que sea lo más estable posible o que vaya a la alza, que no sea tan, bueno, yo recomiendo que no sea tan nueva, porque todas las monedas nuevas, primero suben y luego bajan, entonces ya lo saben, con este tipo de inversiones, imagínense poder ganar hasta el 10% diario de su capital y no solo eso, sino que lo puedan retirar, así de impresionante es esto, amigos, yo los dejo, espero tengan una buena inversión, espero les haya agradado mi video, cualquier cosa me pueden contactar por mi telegram, ahí voy a dejar el link y también voy a dejar el link para Jobit, pues lo más importante, para que ustedes puedan empezarlo a utilizar, gracias por su atención.